Brownie de chocolate como nunca has probado. Un postre simple y fácil. Comienza cortando 100 gramos de chocolate semiamargo y colócalo en un tazón mediano al baño María. Agrega 3 cucharadas de azúcar granulada, 100 gramos de mantequilla sin sal y mezcla hasta homogeneizar. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y reserva. En un tazón grande, agrega una taza y media de 240 mililitros de harina de trigo tamizada, 2 cucharadas de cacao en polvo tamizado, una cucharadita de polvo de hornear químico, el chocolate que preparamos, media cucharadita de esencia de vainilla, media taza de leche a temperatura ambiente y mezcla bien hasta homogeneizar. Este es el punto ideal. Ahora, en un refractario mediano, agrega un chorrito de aceite vegetal y con ayuda de un pincel, esparce bien. Luego, agrega la masa que preparamos y esparce uniformemente. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Lleva al horno precalentado a 180 grados y deja hornear durante 25 minutos. Mientras tanto, en un tazón grande, agrega 200 mililitros de crema de leche fresca bien fría, 2 cucharadas de azúcar granulada y bate con una batidora hasta obtener chantilly. O, si prefieres, usa una mezcla lista de chantilly ya endulzada. Este es el punto ideal. Puedes dejar de batir y reserva. En un tazón mediano, agrega 100 gramos de chocolate semi amargo. Luego, agrega 100 mililitros de leche caliente y mezcla hasta obtener una salsa. Este es el punto ideal. Después de que el brownie haya horneado, agrega todo el chantilly que preparamos. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Haz agujeros en todo el postre. Por último, agrega la salsa de chocolate y esparce. Para terminar, agrega confites de chocolate al gusto. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!